En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar al final de nuestro retiro, unámonos a la fe de toda la Iglesia. Renovémonos con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos esta última reflexión, escuchando con el corazón las palabras de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y siguiente. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne, y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, Juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. La Carta a los Hebreos fue dirigida a convertidos, por supuesto, a cristianos, muy posiblemente, según dicen los exégetas, convertidos desde el judaísmo, y muy probablemente cercanos al templo, incluso algunos dicen, quizás se trataba de familias sacerdotales. También entre los sacerdotes hubo conversiones, lo cual es una buena noticia para nosotros. Los hechos de los apóstoles dicen por ahí en un versículo, incluso muchos de los sacerdotes recibían la fe. Así que, eso nos da esperanza. Bueno, aquellos sacerdotes de la antigua alianza, al convertirse al cristianismo lo perdieron todo. Su trabajo, de lo que vivían, era el templo. Sus amigos, su lugar social de pertenencia, era la sinagoga. Sus pertenencias mismas fueron decomisadas. De modo que, despojados, humillados, marginados, realmente se sentían tentados de perder la fuerza, el ánimo, incluso la fe. Uno de los propósitos de la Carta a los Hebreos es reanimar la fe en estos que lo habían perdido todo por Cristo. Y por eso, el tema de la fe y el tema del culto están tan presentes en la Carta a los Hebreos. Por eso, también hace comparaciones abundantes y muy profundas, muy densas, entre lo que era el culto de la antigua alianza y lo que es el culto de la nueva alianza. Bueno, esa Carta a los Hebreos nos ofrece el texto que acabamos de oír, que acabamos de proclamar. Y entre muchos temas que presenta, está esto que hemos oído, que vamos de camino y que nos vamos acercando al monte Sion, y nos vamos acercando a una gran asamblea. La asamblea de los primogénitos, la asamblea de los ángeles, la asamblea de los justos, la asamblea de los que ya llegaron. Por eso, también la Carta a los Hebreos habla del descanso. Ustedes recuerdan que en algún pasaje hace esa comparación y dice que los que caminaron por el desierto, no todos entraron en el descanso. Eso es lo que recuerda el Salmo 94, en la numeración de la liturgia de las horas, 95 en la numeración de la Biblia. Ojalá escuchéis hoy su voz, dice ese Salmo, el Salmo típico de invitatorio. No endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Y entonces dice cómo los ha rechazado, por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. No entrarán en mi descanso. Ese tema lo recuerda la Carta a los Hebreos, para indicar que todas las tribulaciones, las persecuciones, las tentaciones, los desánimos, son parte del desierto en el que nosotros vamos avanzando. Pero que la vida entera es peregrinación para entrar en el descanso, en el descanso en el que ya entró Jesucristo, en el gran sábado, en el gran banquete, en la gran asamblea, los que ya llegaron al monte Sion, los que ya pueden darle la gloria a Jesucristo, junto con los ángeles y con todos los bienaventurados. O sea que, al mismo tiempo, la Carta a los Hebreos está relacionando el hecho de que somos pueblo que peregrina y el hecho de que hay un descanso, que no es otra cosa que el cielo. El paraíso está lleno de trampas, porque todavía tiene como habitante, como anfitriona principal la serpiente. El paraíso está lleno de engaños. El camino no es el paraíso, por eso el Papa, por ejemplo, nos invita con frecuencia a la austeridad, a la sobriedad. Por eso también este otro Papa, San Juan Pablo II, nos ha hablado de la necesidad de que todos practiquemos pobreza evangélica, desprendimiento. Es necesario, porque el paraíso está lleno de trampas. Pero es que el camino de la vida cristiana se puede resumir de un modo muy sencillo. Paraíso con trampa, desierto con penitencia, descanso en la gloria del cielo. Esa es la vida cristiana. Es un salir de un paraíso, salir muchas veces de un paraíso, salir cada día del paraíso, de la tentación del paraíso, avanzar por el desierto y buscar el gran descanso. Y el gran descanso, pues es el que encontramos en compañía de Jesucristo. Por supuesto, ese gran descanso tiene anticipaciones. Las anticipaciones del descanso, según el lenguaje de San Ignacio de Loyola, se llaman consolaciones. Esas son las anticipaciones del descanso. El día que usted se siente feliz, como en paz, como gozoso de su vocación, el día en que tal vez algo de la gratitud de la gente, del cariño del pueblo, le hace sentir a usted agradecido y entusiasmado de ser sacerdote. Es una consolación. Las consolaciones son como salpicaduras del gran océano de felicidad que está, sin embargo, más adelante. Las consolaciones de las que habla San Ignacio son algo así como los aperitivos que le van dando a uno para decirle, mira, el banquete está más allá. Las consolaciones son como esas arras del espíritu de las que habló el apóstol San Pablo. Esas arras que van haciendo posible que uno confíe, confíe en lo que va a recibir. Las consolaciones de las que habla San Ignacio equivalen a aquello que dice el Salmo. Vamos de altura en altura, de baluarte en baluarte, de refugio en refugio, hasta ver a Dios en Sion. Entonces, la vida cristiana entera y sobre todo la vida del sacerdote es eso, es un perpetuo salir del paraíso, es un continuo enfrentar el desierto, pero a la vez es recibir esas arras, esos aperitivos, esas consolaciones, respirar profundo, tomar nuevo ánimo y avanzar otro poco, y avanzar otro poco. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a la asamblea, porque nos hemos acercado a la Montesión, porque está menos lejos ahora esa gran victoria y ese gran descanso. Esa es nuestra vida cristiana, esa es la vida sacerdotal. Y por eso hay que apreciar las consolaciones que Dios nos da. Por eso hay que darle gracias a Dios ese día que uno se siente fervoroso, se siente alegre, se siente amado por Dios, se siente amado por el pueblo de Dios. Eso hay que disfrutarlo, eso hay que agradecerlo, pero no hay que apegarse, porque la consolación a la que te apegas ya la quieres volver paraíso. La consolación a la que te aferras ya no te libera, sino que te encadena. Entonces hay que recibir las consolaciones del Señor, hay que recibir esos momentos, esas salpicaduras del océano de la gloria, eso hay que recibirlo. A eso llamaba Santa Teresa de Jesús las mercedes que da Dios. Son mercedes del Señor, es decir, son como actos de su caridad que le va dando a uno con tanta sabiduría, le va dando a uno como la dosis necesaria el maná, el maná de cada día para que pueda seguir avanzando. Mientras el pueblo iba en el desierto, Dios le daba, pero no le daba para todo el mes, no le daba para toda la semana, le daba lo del día. Y así también nos va llevando a nosotros, a través de dificultades, a través de decepciones, pero también a través de alegrías, a través de consuelos, el Señor nos va llevando, nos va llevando, nos va dando el maná de cada día y nos va enseñando y va purificando nuestra intención y cada vez nos va siendo más conformes al modelo perfectísimo de Jesucristo. porque es verdad que cada uno de nosotros recibió su ordenación en un determinado día, cada uno de nosotros puede recordar esa fecha y seguramente la recuerda con gozo y gratitud. Ese día fuimos ordenados sacerdotes, pero llegar a ser plenamente sacerdotes es la tarea de toda una vida. Y la idea es que uno muera, uno muera siendo plenamente sacerdote. ¿Qué es ser plenamente sacerdote? Es lo de Cristo, es ser a la vez sacerdote, víctima y altar. Que nuestra vida sea el altar donde ofrecemos nuestra vida porque ofrecemos desde nuestro propio ser ministerial, desde nuestro propio ser sacerdotal. Ese es el verdadero descanso y ese descanso es el que Dios nos va dando poco a poco, nos deja entrever como en la transfiguración. tema del segundo domingo de cuaresma. Ahí está la transfiguración. La transfiguración es la imagen perfecta de ese consuelo en el camino. Iban a Jerusalén y se sube al monte y en la montaña les regala esa alegría indescriptible. Fue algo tan bello que Pedro tantos años después lo recuerda, ¿no? Como aparece en su segunda carta nosotros estuvimos con él en la montaña santa. No se le podía olvidar a Pedro lo que había vivido en ese momento. Dicen que ese monte era el monte Tabor, el nombre no lo da la Biblia, pero una tradición antiquísima lo identifica con el monte Tabor. Entonces, la alegría del Tabor todavía seguía alimentando a Pedro en su ancianidad, todavía, ya muchos años después él seguía bebiendo, recordando, tratando de reconstruir en su memoria cómo era que brillaba, cuál era la pureza, cuál era la blancura, cuál era el esplendor de ese Jesús que siempre está con él. Entonces, así Dios nos va llevando, así Dios nos va educando, nos va conduciendo. Por otra parte, no se nos debe olvidar que en la carta a los hebreos es muy claro el elemento comunitario. la gran anticipación y quizás esta es la frase más importante que pueda decirles hoy, la gran anticipación del descanso está en la asamblea creyente. Es decir, lo más parecido que tenemos a la verdad de la redención plena es la asamblea creyente, por eso también dice la carta a los hebreos no abandonen sus asambleas. Por supuesto que nosotros como sacerdotes tenemos nuestras asambleas creyentes sobre todo hechas visibles en la celebración de la liturgia. Pero yo quiero referirme en el resto de esta predicación quiero referirme hermanos al presbiterio. Quiero referirme a ese caminar juntos como sacerdotes que formamos la lira de la diócesis. Es una comparación hermosísima que utiliza San Ignacio de Antioquía refiriéndose a los obispos de su tiempo y refiriéndose a los presbíteros de su tiempo y su tiempo es comienzos del siglo II atención ¿no? Finales del siglo I y comienzos del siglo II esa es la época de San Ignacio de Antioquía y mire lo que dice San Ignacio de Antioquía guardo en mi mente memoria de aquel obispo dice refiriéndose por ejemplo a San Policarpo verdadera imagen de Jesucristo y del presbiterio unido a su obispo como las cuerdas a la lira es una comparación muy hermosa no se puede hacer música con una sola cuerda la música de la guitarra del arpa o de la lira siempre es la música de todas las cuerdas y una sola cuerda que esté mal afinada ya daña bastante la melodía entonces para Ignacio el presbiterio ha de ser como las cuerdas de la lira que cada uno esté en su sitio cada cuerda es distinta tú ves que la lira tiene su forma las cuerdas no son iguales ni son de la misma longitud siquiera entonces cada uno en su sitio cada uno con su carisma y con su disposición propia todos aferrados al obispo como cabeza visible y cada uno en tensión para dar lo mejor de sí de manera que suene una sola música esa es la diócesis para San Ignacio de Antioquía dígame si no es una hermosura eso es lo que estamos llamados a hacer entonces la gran asamblea en la que uno como presbítero realmente se termina de ubicar en la que uno en la que uno siente este es mi sitio es fundamentalmente el presbiterio ¿por qué? porque las comunidades a las que somos enviados son verdaderas comunidades pero comunidades que están siempre en construcción desde el principio el presbítero es el colaborador del obispo en la construcción del pueblo de Dios en distintos sitios lo cual quiere decir que el obispo pues a través de la colaboración de sus presbíteros hace posible que crezca la iglesia local ¿qué quiere decir eso? pues que nuestras asambleas en las parroquias por ejemplo son verdaderas asambleas pero son asambleas en construcción lo cual quiere decir que ahí estamos siempre en actitud de qué de dar de dar de dar hay que dar la palabra hay que dar el ejemplo hay que dar la eucaristía hay que dar los sacramentos hay que darse hay que dar la oración y dónde va a recibir dónde está la asamblea que le permite recibir al presbítero según San Ignacio de Antioquía esa asamblea no es otra sino precisamente el presbiterio ¿por qué necesitamos una buena una magnífica relación fundada en Cristo entre nosotros como sacerdotes? pues entre otras cosas porque los ataques son muy fuertes porque los ataques son muy fuertes ¿por qué? porque el lenguaje del mundo ya vimos que es penetrante es insidioso es seductor y se nos va metiendo y la lógica del mundo se nos va metiendo y las tentaciones van ganando poder en nosotros pero sobre todo quiero detenerme en el tema del lenguaje ¿dónde se puede hablar un lenguaje creyente? ¿dónde puedo encontrar yo gente que que vibre en la misma frecuencia mía que esté cantando mi misma melodía que esté sintiendo lo mismo que yo siento? pues no exactamente lo mismo pero que podamos tener compatibilidad eso es lo que ha de ser el presbiterio es decir el presbiterio ha de ser en primer lugar coinonía coinonía lugar donde es común un espíritu lugar donde es común una caridad lugar donde es común una manera de creer y de pensar indudablemente es algo que no resulta sencillo es algo que puede sonar demasiado ideal pero de eso se trata es decir en esta tierra el principal descanso que debería tener el presbiterio es su presbiterio el presbiterio al cual pertenece encontrar en sus hermanos sacerdotes la palabra de consuelo el sacramento de la reconciliación porque todos somos pecadores un buen ejemplo un consejo que necesito un lugar para descansar sin que nada me haga daño un lugar para desahogar mi corazón por las muchas tribulaciones que tengo es especialmente entre nosotros donde eso debería suceder pero hay una serie de obstáculos entonces vamos a mencionar esos obstáculos hay una serie de obstáculos que le hacen la guerra a lo que debería ser un presbiterio entonces vamos a mencionar vamos a mencionar una serie de obstáculos que nos están frenando obstáculos que están impidiendo que nosotros vivamos en plenitud nuestra espiritualidad como miembros de una comunidad para nosotros los religiosos el primer lugar donde esto debería vivirse es la comunidad local para los sacerdotes diosesanos en primer lugar su presbiterio entonces dificultades vamos a mencionar unas 6 7 dificultades con el propósito de que este diagnóstico nos ayude a luchar contra aquello que nos hace la guerra y querer vencer aquello que muchas veces tal vez nos ha derrotado por supuesto la primera dificultad en contra de un verdadero espíritu fraterno comunitario de fraternidad sacerdotal pues es el individualismo individualismo que tiene muchas expresiones individualismo que muchas veces significa aislarse o como nos decía el predicador esta mañana en la homilía desinteresarse yo me intereso por lo mío mientras lo mío vaya bien eso es lo que a mí me han pedido es decir yo trabajo en mi metro cuadrado mi metro cuadrado funciona si el otro está reventado si el otro está sobrecargado si el otro está enfermo si el otro está tentado problema suyo eso se llama individualismo individualismo que se traduce en desinterés por la persona del otro y esto pues realmente nos afecta mucho y sobre todo nos afecta por una realidad y es que hermanos todos alguna vez en la vida vamos a tener tentaciones muy fuertes si no las hemos tenido ya más las que vengan todos alguna vez en la vida vamos a encontrarnos o podemos encontrarnos en una situación de enfermedad quizá prolongada todos podemos encontrarnos en una situación de edad avanzada que nos va siendo cada vez más limitados eso nos va a pasar a todos entonces el individualismo es un gran peligro sobre todo eso de yo me ocupo únicamente de mi metro cuadrado hay otra forma de individualismo que es el dejar que otros digan o que piensen lo que quiera pero yo sigo pensando lo que yo pienso y yo sigo haciendo lo que yo sé hacer nosotros dominicos en mi país tenemos algunas parroquias en convenio por supuesto con las respectivas diócesis tenemos algunas parroquias muchas de ellas desde hace mucho tiempo y hay una cosa que pues es chistosa porque el provincial de la época lo decía de un modo gracioso decía él refiriéndose a una cierta parroquia no esa tiene rito propio algo parecido a lo de los mini papas eso es individualismo individualismo es eso la diócesis tiene su plan pastoral está trabajando en la elaboración de un plan pastoral o quiere hacer esto pero yo yo soy yo soy yo mismo y en mi mismidad sapientísima yo predico lo que a mi me parece yo celebro como a mi me gusta yo tengo mi propia disciplina eso es individualismo eso es individualismo de hecho esa es la definición de secta la palabra secta viene del verbo latino seco secare que significa recortar de manera que sectum en latín es lo que ha sido recortado y una secta es una porción recortada entonces uno se vuelve secta así sigue siendo sacerdote católico válida ilícitamente ordenado uno sigue uno es sectario uno es sectario cuando uno toma ese tipo de posturas todo el mundo dice esto pero yo obro de esta manera dicen que hay que hacer tal cosa pero yo obro como yo quiero eso es individualismo eso rompe eso rompe la comunión y todos somos tentados de eso es interesante lo que nos decía el papa en pastores Davo Bobis refiriéndose a la obediencia viste lo que decía supone una especie de continua ofrenda la ofrenda no es solamente por el hecho de que me cambien de parroquia de donde a mi me quieren a donde tal vez me quieren un poquito menos no es solamente esa obediencia es obediencia también en ese tipo de cosas en ese tipo de cosas se nota muchísimo en la liturgia hay pequeños detalles en la liturgia que no son herejías pero que muchas veces muestran el temperamento caprichoso individualista en donde yo en mi mismidad he resuelto sapientísimamente lo siguiente por ejemplo esto está aclarado hace mucho tiempo pero mucho tiempo yo no sé hace cuantos años se aclaró la congregación para el culto divino aclaró que en el momento de la consagración no se parte la hostia tomó el pan dice el relato lo partió y lo dio a sus discípulos aunque las palabras dicen lo partió y lo dio a sus discípulos ese no es el momento de partirlo porque no es el momento en el que estamos evocando el sacrificio y la comunión o sea hay una razón teológica para eso pero yo he conocido varios sacerdotes que eso incluso acercan el micrófono que se oiga bien crack tomó el pan lo partió crack que suene duro ¿por qué? porque yo soy yo yo entonces el capricho fíjate que el capricho es un principio de individualismo es un principio de individualismo entonces hay que tener cuidado con hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque ese tipo de cosas nos van volviendo mañosos nos van volviendo difíciles nos van volviendo complicados y entonces así es así es así se hace ardua también la labor pastoral además ese tipo de caprichos ese tipo de caprichos muchas veces lastiman a la gente no porque esté aquí presente nuestro obispo pero estoy muy feliz con la humilidad esta mañana porque nos nos dieron una serie de puntos muy importantes lo que decía por ejemplo el señor obispo de cómo la gente a veces la maltratamos eso es cierto mire lo que está pasando y está pasando es que posiblemente volvió a pasar el día de hoy en una iglesia de unos religiosos allá en Bogotá obviamente no digamos la comunidad solo digo que esta vez no es la mía oiga en una capilla por allá de religiosos en Bogotá tienen la eucaristía todos los días bendito sea Dios la eucaristía es abierta al pueblo bendito sea Dios entonces el padre el padre llegó a una conclusión y es que prácticamente todos los días da la comunión por autoservicio entonces deja ahí las hostias consagradas deja ahí el vino él se sienta y le hace una seña a la primera señora que aparece ahí doña tremebunda o doña Claudia Peralta o la que sea a que pase ahí y la señora no sabe que hacer pase pase y hasta que le dice pase y pasa la señora toda asustada que quiere que necesita padre no va a comulgar si si padre ella esperando pobrecita esperando a que le dé la comunión no agarre agarre usted padre pero no agarre agarre yo mando aquí soy mini papa agarre eso está prohibido hace mucho tiempo esa no es la manera de dar la comunión pero yo en mi teología la mía de uso privado la teología que yo aprendí porque es que el problema el problema es que también hay facultades de teología y lugares donde enseñan barbaridades entonces eso es individualismo eso es imponer el yo y resulta que lo más bello pero lo más duro del sacerdote es que no impone su yo por encima del yo de Cristo y de la iglesia y resulta que son inseparables el yo de Cristo y de la iglesia la iglesia no tiene un yo usted se da cuenta que la iglesia no tiene un yo el yo de la iglesia es el yo de Cristo no tiene un yo distinto pero entonces yo pongo mi yo por encima del yo de Cristo porque en este caso como está claro es el yo de la iglesia entonces yo pongo no porque esa fue la teología y luego me escribe esta señora y me dice yo que hago que hago vuelvo a la misa esa que hago entonces fue y habló pobrecita o sea piense usted lo que está sufriendo esa señora y decimos que esa es la manera de devolverle al pueblo sus libertades que libertades ni que nada está maltratando a la gente está tratándola mal y la gente se siente ofendida entonces la pobre señora esta al fin no sabiendo a quien escribirle me escribe a mi yo no tengo nada que ver ni con esa comunidad ni con esa parroquia ni con esa capilla ni nada pero la pobre viejita esta necesita alguien con quien desahogarse entonces me escribe a mi y me dice y que hago le escribo al obispo a donde voy ella fue a hablar se le ocurrió le pareció lógico hablar con el superior de la comunidad respuesta del superior religioso de la comunidad a que la mayoría hacemos así no le vemos ningún problema fíjese el maltrato el maltrato a la gente por que por que tratamos así a las ovejitas de Cristo fue que tu derramaste tu sangre por esa señora aunque lo hubieras hecho ella no es tuya ella es de Cristo ella es de Cristo ella le costó sangre a Cristo entonces por que la tratas así por que maltratamos a los pequeñitos por que los escandalizamos por que los escandalizamos lo mismo con la confesión fue un muchacho a confesarse y eso si pasó para dolor del alma mía con un padre de mi comunidad va un muchacho a confesarse el muchacho pues todo avergonzado ha tenido que remontar varias cumbres hasta llegar a ese confesionario de lo que tenía que confesarse yo lo supe porque luego el muchacho habló conmigo de lo que tenía que confesarse básicamente su terrible pecado su horrible situación era que había tenido unas masturbaciones por supuesto es pecado por supuesto hay que comprender por supuesto hay que proclamar la misericordia por supuesto hay que educar la conciencia pero este muchacho que se siente todo avergonzado de contar que ha cometido esa impureza va donde un sacerdote respuesta del sacerdote eso es normal a la edad suya eso es normal no le ponga problema eso no le faltó sino decir aproveche usted que puede porque maltratamos a las ovejas de Cristo yo vuelvo y pregunto fue que usted derramó su sangre por ese jovencito usted no sabe que ese jovencito le costó sus llagas a Cristo por eso es que a mí me encanta que se vean las llagas del Señor por eso es que me encanta porque es que nosotros también tenemos que recordar cuánto le costaron a él las almas que nosotros tenemos cerca entonces yo no soy nadie nadie soy yo para cambiar lo que Cristo ha dispuesto yo no soy nadie eso no se puede cambiar yo no soy dueño de eso lo duro pero a la vez lo hermoso de ser sacerdote es que yo no soy dueño de nada yo no soy dueño de la misa yo no soy dueño de la confesión yo no soy dueño de la moral yo no soy dueño de la liturgia yo no soy dueño de eso y por eso realmente el sacramento del orden nos pone en una ruta que es sublime pero que es muy dura porque es una ruta de renuncia ahora bien la mayor parte de los excesos se cometen por el lado de demasiado liberalismo demasiada progresía demasiado progresismo demasiada secularización ahí está el caso también que ha pasado hay una basílica menor allá en mi ciudad y ahí ha pasado ahí ha pasado ¿qué? que algunos padres cuando llega la gente y se arrodilla con su devoción para recibir la comunión ¡levántese! así no le doy nada oiga no le doy nada o sea es una cosa es una cosa ese es el Cristo al que está sirviendo y al que está siguiendo entonces fíjense como uno el individualismo lo lleva uno a todo este tipo de excesos también hay excesos del lado de la derecha con los cuales también hay que tener mucho cuidado también hay que tener cuidado también hay excesos ahí por ejemplo por ejemplo hay una comunidad que yo admiro mucho por muchas razones una comunidad religiosa que se llaman los franciscanos de María que están intervenidos por la Santa Sede no franciscanos de María no los franciscanos de la Inmaculada perdón gracias por la corrección franciscanos de María no los franciscanos de María son los del Padre Santiago eso no me corrijo me he equivocado los otros son los franciscanos de la Inmaculada bueno muchas cosas muy buenas tienen los franciscanos de la Inmaculada pero cuál es la dificultad que entonces el que entra ahí tiene que tener la misa por rito extraordinario eso no fue lo que dijo eso no fue lo que dijo el Papa Benedicto cuando abrió la posibilidad del rito extraordinario que el rito extraordinario es una posibilidad sí pero que tú pretendas imponer porque a ti te parece rito extraordinario dentro de tu comunidad y esa es la única manera de celebrar la Eucaristía eso es una exageración eso no fue lo que dijo en Romanos Pontifex me parece que ese es el motu propio del rito extraordinario eso no fue lo que dijo Benedicto entonces hay que tener cuidado porque a veces también puede haber excesos por esos lados de la derecha esos también son excesos entonces a mí qué es lo que me corresponde a mí me corresponde seguir lo que me muestra la Santa Iglesia vivirlo con intensidad yo no le voy a imponer el latín a la gente amo el latín sí con una buena catequesis con una buena explicación se puede introducir algunas misas en latín pues sí perfectamente por qué no y se podría celebrar con rito extraordinario este servidor de ustedes algunas veces y nunca he recibido una sola queja más bien he recibido agradecimientos algunas veces utilizando el novus ordo presento es decir digo el prefacio enteramente en latín perfectamente es un texto aprobado uno le explica a la gente uno no quiere escandalizar a nadie uno le dice a la gente este es el texto original hoy vamos a tener el texto original del prefacio vamos a decir el canon romano en su lengua original esa es la razón por lo que vamos a tener aquí ustedes conocen no va a haber malos entendidos la asamblea entiende y ahí empieza uno y hace uno esa parte en latín y no pasa nada otra cosa es que yo pretenda imponerle a la gente y sobre todo en todas las misas porque a mi me parece yo le tengo que imponer a la gente así no es bueno todo esto tiene que ver con la primera palabrita que es la palabra individualismo cual es la gran respuesta al individualismo la frase de Santa Teresa de Jesús muriéndose Santa Teresa de Jesús decía muero feliz porque muero hija de la iglesia entonces la respuesta al individualismo que es soy hijo de la iglesia yo no estoy como decía Benedicto lo repitió después Francisco yo no estoy por encima de la iglesia yo soy hijo de la iglesia hijos de la iglesia somos y la manera de romper el individualismo y los caprichos canónicos morales litúrgicos pastorales es reconocer somos hijos de la iglesia segundo segunda dificultad la segunda dificultad para tener un verdadero presbiterio cohesionado en Cristo me parece que es la superficialidad a veces no llegamos al extremo de ser huraños oscos antipáticos no más bien podemos ser más o menos simpáticos saludamos saludamos pero de ahí no pasa mucho más cuidado con la superficialidad cuidado con la superficialidad mira si a ti te ha costado trabajo llevar con fidelidad tu sacerdocio por favor ten presente que a tus hermanos también les cuesta trabajo o sea cada uno está librando una batalla dura una batalla dura entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que de verdad es un don eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa manera de acercarse a la vez y esto es lo difícil a la vez con respeto para no violentar la libertad de la otra persona pero también con caridad es decir que tengamos a la vez cercanía y respeto saber estar cerca del hermano sacerdote que puede estar pasándola mal que puede tener una dificultad o que tal vez necesita una corrección fraterna saber acercarse estar cerca cercanía pero no desde una posición altiva no desde una posición dominante no desde una posición presuntuosa sino saber acercarse con respeto entonces respeto y cercanía al mismo tiempo la calidez del que ama a su hermano en Cristo y también la saludable distancia para entender que Dios es el dueño de ese corazón y de esa vida entonces la superficialidad peca porque peca porque se queda en el aspecto de las relaciones humanas únicamente nos quedamos en el respeto nos quedamos en que hablamos de cualquier cosa lo que decía ese gran predicador de la renovación carismática en mi país el padre Rafael García Herrero de los iniciadores de la renovación carismática allá decía él los sacerdotes tienden a hablar de cualquier cosa menos del amor de sus almas menos de Jesucristo entonces hablamos del fútbol hablamos hablamos de política hablamos del clima y hablamos de muchas otras cosas y cuando ya vamos a hablar un poco más profundo entonces hablamos del obispo entrar a hablar del obispo a ver analicemos entre los dos analicemos verdaderamente al obispo que crees tú que hay dentro de esa mitra que hay realmente entonces caemos en la murmuración mire de la de la de la superficialidad a la murmuración no hay nada no hay nada pero en el fondo lo que hay detrás de la murmuración es la incapacidad de establecer una comunicación profunda yo me acuerdo un psicólogo norteamericano que hablaba sobre las etapas de la vida y decía que una de las características de la edad media lo que pasa es que la edad media cada uno lo define distinto pero normalmente se dice que entre los 40 a los 50 55 años donde estamos muchos de los aquí presentes una de las características de la edad media es la dificultad y a veces la incapacidad para formar nuevas amistades uy me dio duro duro me dio eso porque eso me pasa a mí claro que estoy estoy trabajando con la ayuda de Dios y pidiéndole su auxilio estoy trabajando para superar eso pero eso me pasa a mí y entonces decía el psicólogo este en su conferencia decía a ver les voy a hablar a mis amigos de los middle age les voy a hablar a mis amigos que están en la edad media cuénteme una cosa cuántas amistades nuevas pero verdaderas ha hecho usted en los últimos cinco años y empieza uno a mirar a mirar a mirar a mirar y de pronto la cifra va siendo como un número redondito 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 que es el número cero cuántas amistades nuevas pero verdaderas ha hecho usted en los últimos cinco años y ese es un mal síntoma porque si usted no está haciendo nuevos amigos lo que eso indica con respecto a usted es una incapacidad de crear puentes reales de comunicación verdadera con las personas o sea en el fondo usted puede estar rodeado de mucha gente usted es muy simpático usted está muy bien con todos a todos saluda todo está en orden hasta el día en que él dice no puedo más no puedo más realmente la única persona que me ha querido es Estelita de manera que ahí les dejo su parroquia las cuentas están al día por ahí hay un bombillo que está fallando pero el resto todo funciona y yo me voy con Estelita que es la única que me ha comprendido en esta tierra entonces tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado entonces ese diagnóstico es muy interesante se llama el diagnóstico de la superficialidad y es solamente una pregunta ¿cuántas amistades nuevas y verdaderas ha hecho usted en los últimos cinco años? y cuando yo me hice esa pregunta llegué a la conclusión de que más o menos había unos así como medio amigos pero no tanto o sea yo estaba como mal en esa prueba y me parece que es una prueba interesante ¿por qué? porque si lo pensamos bien nuestra misma vocación sacerdotal nos invita no a trabajar en la superficie de la gente es que ¿qué es ser sacerdote? ser sacerdote es trabajar en el corazón de las personas entonces ¿qué soy yo? ¿soy un obrero del corazón de la gente o soy un hermano en la fe? porque si soy un obrero seguramente yo lo que hago es mandarles mensajes ¿no? yo les mando yo les mando whatsapp al corazón de las otras personas Cristo existe por allá que le llegue allá al corazón al que entienda Dios te ama aparece le mando los mensajes llegó no llegó no se sabe pero en realidad no soy hermano en la fe soy obrero de corazones soy obrero de corazones humanos no soy hermano entonces la superficialidad es muy peligrosa y la superficialidad que tenemos con los laicos la tenemos muchas veces también con los sacerdotes es muy triste ver que muchos sacerdotes se sienten solos por supuesto que hay un grado de soledad que hay que tener eso no vamos a decir que no existe hay un grado de soledad que existe y que está unido a la soledad santa de Cristo eso no lo vamos a negar pero es que yo creo que hay sacerdotes que están padeciendo más soledad de la cuenta o sea tu vida puede ser sola pero pero es que tu vida no tiene que ser tan sola tan sola tampoco o sea una cosa es que tú tengas que tener alguna soledad y otra cosa es que estés tan supremamente solo solo porque es que hay personas que realmente están viviendo situaciones muy muy duras y eso acaba mal porque el corazón humano no está hecho para eso nuestro corazón no está hecho para eso hay una comunidad religiosa que se llaman los Camaldulenses con L por el desierto de Camaldoli allá en Italia bueno el desierto de Camaldoli da origen a los Camaldulenses y los Camaldulenses pues tienen muy poca vida comunitaria ellos son más bien ermitaños comparten poco y algunos de ellos algunos de ellos reciben un permiso especial que no sé si lo da el gobierno general de su orden o lo da la Santa Sede para ser completamente ermitaños entonces yo visité una de estas uno de estos yermos los llaman ellos yermos donde están los distintos eremitorios ¿no? eso es bonito es poético pero muy duro y además la comida mala bueno sigamos entonces no yo si en ese sentido Betania me quedo con Betania oiga pero en todo caso como ellos ven poquito internet entonces podemos decir estas cosas ¿cierto? con confianza bueno yo yo visité yo visité el yermo de los Camaldulenses y me contaron que había uno que acababa o sea hacía pocos meses había recibido permiso para ser completamente solitario completamente ermitaño claro eso me despertó curiosidad y pregunté un poco que requisitos tenías y me decían lo primero que se necesita es una perfecta estabilidad psicológica y lo segundo que se necesita es un gran espíritu de fraternidad ¿cómo? si señor el que tiene que ser más fraterno el que tiene que ser más fraterno es el que se encierra porque si se encierra sin ser fraterno se encierra en su egoísmo mire que perfección es el que se encierra y no es fraterno se encerró por egoísta entonces lo encerró el diablo así así es el razonamiento de ellos solamente el que es sano psicológicamente y muy fraterno si tiene vocación de ermitaño es admitido como ermitaño completo pero si le falta la estabilidad psicológica que ese es un examen muy difícil yo creo que muchos aquí no lo pasaríamos si le falta la estabilidad psicológica o si le falta la fraternidad no sirve dice que tampoco lo pasamos entonces oiga mire que interesante eso si te encierra si no eres fraterno eres un prisionero del demonio así hablan los monjes si te encierra si no eres fraterno eres un prisionero del demonio no eres un servidor de Cristo sino un prisionero del demonio yo quedé pero impactado realmente eso me sacudió porque claro la vocación mía pues no es la de ellos pero de todas maneras yo caigo en cuenta que uno tiene mucha soledad entonces yo decía oiga la soledad mía como religioso como sacerdote ¿es una soledad santa o como es mi soledad? bueno eso en cuanto a la superficialidad tercero nos persigue el espíritu de competitividad cuando yo estaba haciendo mis estudios de teología nos ponían a dar catequesis de primera comunión y en la catequesis de primera comunión me acuerdo que había unas láminas con unos dibujitos que hablaban sobre cómo era la eucaristía y siempre enfatizaban ¿qué? el aspecto del banquete Cristo que se reúne con sus amigos que tiene una cena con sus amigos ¿y quiénes son los apóstoles? los amigos de Jesús y la reunión de los amigos y los amigos y los amigos que comen los peces en el río beben y beben estos comen y comen son los amigos de Jesús los amigos que comen bueno y luego dice uno y entonces si los apóstoles se querían tanto ¿por qué nosotros no nos queremos? pero hay algo que falla en ese razonamiento los apóstoles no se querían tanto mire yo no sé cuántas veces o me parece que son como cuatro o cinco veces en los evangelios en que expresamente se dice estaban discutiendo ¿y por qué era que discutían? ¿quién es el primero? compet competitividad espíritu de competitividad ser el primero y eso nos sigue persiguiendo nos sigue persiguiendo hay muchas versiones hay muchas versiones sobre qué es eso de ser el primero ser el primero porque soy el que está más amigo del poder ser el primero porque estoy en la mejor parroquia ser el primero porque yo soy el que más ha estudiado nosotros tuvimos un dominico viejito me murió hace mucho tiempo que cuando no lograba ganar una discusión entonces decía él ¿aquí quién es el doctor? porque él era en esa época había muy poquitos con doctorado de teología entonces cuando ya se le acababan los argumentos ¿aquí quién es el doctor? no pues usted entonces entonces los apóstoles y también nosotros seguimos peleando por quién es el primero y lo grave aquí nos sonreímos gracias a Dios nos sonreímos y hasta nos reímos pero esto destruye un presbiterio porque en el momento en el que tú empiezas a sentir ese intrigó intrigó e intrigó hasta que se salió con la suya eso eso hiere eso hiere y ese es precisamente el cuarto punto las heridas las heridas de verdad que una de las cosas que yo más le agradezco a la renovación carismática así como también la critico en otras una de las cosas que yo le agradezco a la renovación carismática es la insistencia en el tema de la sanación mire eso lo necesitamos todos eso lo necesitamos todos este retiro pues me parece que era interesante dedicarlo al descanso pero si fuéramos a tener otro retiro por allá en otra oportunidad sabe que sería bonito hacer un retiro sobre sanación porque mire que nosotros lo mismo que los demás seres humanos tenemos muchas heridas tenemos carencias tenemos carencias afectivas familiares decepciones frustraciones entonces tenemos heridas tenemos heridas mire yo me acuerdo un compañero mío en la comunidad un compañero mío en la comunidad yo estaba acababa de volver de terminar pues mi doctorado y bueno pues sí contento porque al fin se había terminado eso fue larguísimo me costó bastante ya les he contado por qué pues esta otra cultura y todo tenía que ser en otro idioma bueno pero ya ya terminó eso ya estaba contento y entonces le comentaba al que era el superior mío el superior local nosotros los dominicos lo llamamos el prior entonces estaba hablando con el prior y le comentaba un poquito y me dice con una sonrisa me dice él bueno te costó trabajo Nelson pero siquiera a ti te dieron la oportunidad a mí nunca me dieron esa oportunidad oye pero lo decía así no con la bilis negra con el dolor nunca me dieron esa oportunidad entonces hay heridas hay sacerdotes que de una manera justa o injusta correcta o incorrecta real o imaginada se han sentido marginados y se han sentido maltratados y muchas veces el sacerdote en vez de buscar que es lo que todos tenemos que hacer nuestra sanación en Cristo pues ahí vamos arrastrando ahí vamos arrastrando esos dolores y hay personas incluso eso pasa pues lo cuenta la historia de la iglesia hay personas que incluso tienen su espíritu de venganza su espíritu de desquite eso yo lo he visto en nosotros los religiosos el provincial este me la hizo como los provinciales pues son de poco tiempo un provincial dura cuatro creo que por ahí hay una comunidad donde dura cinco años pero no duran más que eso los provinciales y después de que termina el provincial pues sale y a la base y yo he oído a gente yo he oído a religiosos decir eso no deje que ese termina ese le llega también su hora o sea imagínese lo que hay ahí imagínese la bilis negra que hay ahí o sea yo voy a esperar y yo voy a mover mis fichas entonces como vamos a hacer comunidad así cierto como va a haber fraternidad así la solución cual es pues la solución verdadera es buscar sanación en Jesucristo y sobre todo que cada uno se examine y que cada uno se dé cuenta que cargar veneno pues en primer lugar le hace daño a uno una persona que dura con un resentimiento 12, 15 años 20 años yo no sé si más tiempo esa persona ha arruinado la mayor parte de su vida sacerdotal eso es darle demasiado poder al demonio en el alma de uno eso eso es demasiado triste uno tiene que pedirle al señor y yo procuro hacerlo de verdad que lo hago con alguna frecuencia señor cuida mi corazón cuídalo cuídalo tú porque yo mismo no sé cuidarlo yo trato de defenderme de algunas cosas pero quien podrá defender este tesoro tesoro porque tú lo hiciste valioso señor tesoro porque tú lo adquiriste con tu sangre tesoro porque es templo del Espíritu Santo quien podrá cuidar este tesoro si no eres tú el centinela señor te acuerdas de ese salmo que encontramos en las primeras vísperas del domingo primero pon un centinela a la puerta de mis labios dice no ahí lo dice el salmo refiriéndose a la boca no cuida mis palabras pero yo creo que hay que decirlo también con respecto al corazón cuídame el corazón señor que no se me llene de odio hay tanto dolor en este mundo y de los poquitos que tenemos una palabra para darle a la pobre gente y para ayudar a levantar tantos que están caídos de los poquitos somos nosotros hermanos y si nosotros nos dejamos contaminar pero eso pasa a veces entonces hay heridas heridas dolorosas desengaños situaciones difíciles quinto a veces la persona que está herida que busca busca el desquite pero como estar uno solo con una herida es muy pesado para desquitarse entonces que busca partido ¿no? lobby grupito el nombre que se le dé en cada parte en mi país se utiliza mucho la palabra rosca para indicar un grupo de personas que forman así como una pandilla como un lobby como un grupo compacto y eso es terrible eso es terrible piense usted lo que sufre un obispo que quiera hacer bien las cosas que de esos obispos hay un obispo que quiera un obispo que quiera imagínese lo que sufre un obispo que quiera hacer bien las cosas que llega y vea su presbiterio dividido así en partidos en grupitos ¿no? entonces estos son los grupitos y nosotros no nos vamos a dejar entonces esos son los sacerdotes yo los llamo los sacerdotes de la SS ustedes saben la SS que era no era la policía de los nazis entonces para mí los sacerdotes de la SS ¿cuáles son? son los sacerdotes sindicalizados la SS entonces los sacerdotes sindicalizados son grupitos grupitos así de sacerdotes que se unen ¿no? y entonces nosotros vamos a hacerle grupo de presión y nosotros le vamos a sabotear todo y nosotros y esos partidos que ya denunciaba San Pablo en Corinto ¿no? uno es de Apolo otro dice que es de Cefas otro dice que es de Pablo otro dice que es de Cristo esos partidos hacen muchísimo daño por supuesto en un presbiterio entonces hay que tener cuidado con eso sobre todo hay que tener cuidado por una razón porque mire aunque no sea por otro motivo pertenecer a la SS acuérdese que la SS son los sacerdotes sindicalizados pertenecer a la SS significa una renuncia a la verdad cuando usted empieza a matricularse en un grupito de curas que somos todos para uno uno para todos aquí entre todos nosotros nos guardamos las espaldas nosotros nos apoyamos entre nosotros cuando usted empieza a entrar en eso el primero que sale perdiendo es Cristo ¿por qué? porque ya a usted no le interesa defender los intereses de Cristo ya a usted le interesa sacar adelante los intereses de su grupito o sea lo que está pasando en la política exactamente lo que está pasando en la política resulta que el presidente Juan Manuel Santos actual presidente de la República de Colombia él pertenece a un partido que es conocido como el partido de la U así lo llaman partido de la U bueno U significará muchas cosas creo que originalmente tenía que ver con Uribe pero ahora esa U no tiene que ver con Uribe porque al contrario están de pelea esos dos Uribe y Santos bueno Santos pertenece al partido de la U y entonces en el Congreso de la República de Colombia cuando quieren aprobar una ley la única manera es actuar en masa o sea actuar con lobby actuar con grupo actuar como partido y el partido este de la U ha impuesto una cantidad de barbaridades en lo que tiene que ver con proceso de paz lo que tiene que ver con ideología de género lo que tiene que ver con aborto han hecho una cantidad de bestialidades y de cosas horrorosas muchos o no sé si muchos pero varios de los del partido de la U son personas que uno las conoce como gente pensante gente inteligente gente que ha tenido una buena formación que tiene una estructura moral pero que es lo que pasa que tienen lo que se llama disciplina de partido que quiere decir disciplina de partido que si el jefe del partido dice tenemos que votar todos para ampliar la eutanasia en Colombia bueno no es lo que yo quisiera pero como yo pertenezco al partido entonces yo me someto eso es ese es el fruto de los SS de los sacerdotes sindicalizados usted deja de pensar con su cabeza usted deja de responderle a Cristo usted deja de buscar la gloria de Cristo porque ya usted está protegiendo únicamente su grupito cuidado con eso sexto cuidado con las complicidades eso está muy unido al tema de los SS y de los partidismos cuidado con las complicidades el caso más terrible de complicidad que yo me haya encontrado una vez lo escuché en una confesión me pide un sacerdote que le escuche en confesión con mucho gusto padre y me dice yo creo que yo he cometido como una profanación con el sacramento del matrimonio no le entendí nada dije pero como era una profanación del matrimonio póngale cuidado a que extremo puede llegar un sacerdote por ignorancia y por no fallarle al amigo ese es el peligro es que cuando una amistad no está santificada en Cristo llega a quien sabe que pues esta historia parece de un novelón que si no me hubiera pasado a mi yo diría que esto es fantasía mire esta historia resulta que había una vez como en los cuentos había una vez un padre que se fue enamorando de una determinada mujer pero enamorado enamorado y este hombre no quería dejar el sacerdocio pero tampoco quería dejar esa mujer entonces él empezó a llevar una relación como dicen en derecho canónico more uxorio eso quiere decir en términos prácticos que vivía prácticamente como si fuera su esposa empieza a vivir de esa manera ella siempre insistiéndole obviamente en que él se retire y que bueno hagamos un hogar tú puedes seguir sirviendo a Dios y este hombre metió en esa relación y él lo único que sentía era que la amaba muchísimo y entonces mire esto es que me duele tanto tener que decirlo y entonces él le dice nosotros no nos podemos casar porque yo soy sacerdote pero yo le voy a pedir a un amigo mío que nos dé una bendición especial en una eucaristía y este padre el que se estaba confesando fue el que se prestó para eso entonces por allá en no sé qué capilla privada hicieron una celebración y como si se estuvieran casando estaba su amiguito sacerdote con la amiguita del amiguito y este hombre pues no los estaba declarando marido y mujer porque eso no se puede eso sería inválido no los estaba declarando marido y mujer pero dándole una especie de bendición como para calmar la conciencia de él o como para que esa mujer se aplacara esa es la complicidad hasta esos extremos puede llegar entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho cuidado porque la amistad no puede ser con pinchería la amistad no puede ser con complicidad tenga presente que la verdadera manera de ser amigo según enseña santo tomás de aquino es amor de benevolencia y santo tomás de aquino resume el amor de benevolencia diciendo es el que busca con sinceridad y constancia el bien del otro ser amigo es eso ser amigo no es ser compinche no es ser cómplice si usted realmente quiere a su amigo ayúdelo a que sea verdaderamente sacerdote ayúdelo a que salga adelante ayúdelo a que supere su crisis ayúdelo a que dé un paso eso es ser verdaderamente amigo entonces cuidado con eso esa historia tristísima me pasó pero claro cuando acabó esa misa este señor sintió acabo de hacer una profanación puede decirse que hubo profanación eucarística hasta un cierto límite quizás sí pero en cualquier caso hubo una burla al sacramento del matrimonio y por eso él se acusaba de eso he profanado el sacramento del matrimonio entonces tenemos que que aprender a ser amigos la superficialidad consiste en que yo realmente no me relaciono mucho con el otro la compinchería quiere decir que si me relaciono profundamente con el otro pero no para llevarlo por el camino de Cristo no para que avancemos en Cristo sino para que sigamos por sendas de tinieblas el último punto el último punto es son los conflictos generacionales se parece un poquito a lo del partidismo no hay que tener cuidado con esto son situaciones que van surgiendo periódicamente en las iglesias locales esto surge ciertos conflictos generacionales se presentan a veces entonces que nosotros los jóvenes pues somos la sangre nueva los otros pues ya son sangre vieja entonces la sangre nueva nosotros tenemos las iniciativas y así sucesivamente mire esas peleas son estériles tenemos que aprender a crecer juntos ahí me tiene que esa es una de las cosas bonitas que yo si he visto en mi comunidad desde siempre nosotros nosotros tenemos en nuestras comunidades tenemos casi en todas partes hermanos mayores a veces muy mayores y tenemos algunos bastante jóvenes recién ordenados y esto y desde muy pronto esa parte me gusta en mi comunidad desde muy pronto nos han educado a que aprendamos a convivir unos con otros eso ha sido muy lindo aprende del hermano mayor aprende la experiencia que ha tenido del hermano menor déjate contagiar del entusiasmo del fuego del vigor entonces si el vigor de los jóvenes se une a la experiencia de los mayores todos salimos ganando pero si por el contrario la veleidad de los jóvenes se pone a pelear con los resabios de los viejos entonces todos salimos perdiendo salimos perdiendo así que aprender a convivir aprender a ser presbiterio el presbiterio no está hecho el presbiterio hay que hacerlo el presbiterio se renueva cada vez que usted hace oración hermano el presbiterio se renueva cada vez que usted le pide a Jesús sáname el presbiterio se renueva cada vez que usted abre su corazón y busca con sinceridad como servir a ese otro hermano les digo mis amigos si aprendemos a caminar si poco a poco vamos aprendiendo a caminar juntos las cargas se vuelven más leves esta vida no es fácil no es fácil evidentemente no es fácil ninguna vida cristiana vivida con autenticidad es fácil no es fácil pero si aprendemos así poco a poco apoyarnos y si vamos encontrando ejemplo estímulo consejo es mucho más liviano y seguramente un día podremos llegar a ese monte de Sion que mencionábamos al principio de esta predicación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén amén que nos hagan el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos hagan